¿Esta señora cómo está volviendo? No se puede escuchar nada. ¡Gracias! Ya nos han entrado. Pero aquí hay que ver. Aquí uno justo. Y aquí el tema de... a punto ya de empezar la travesía esta hacia la graciosa vamos a ver no puedo ver donde está Valentí pero mirad la gente que está allí esperando y que vistas y que desplegamiento y que todo que bien organizado, que chulo venga va, a ver, a ver, a ver, mira están a punto del cañonazo ya los ventajitas conforme van corriendo al río y que se ve ¡Gracias! ¡Aren! ¡Aren! ¡Andrina Marcial! ¡Arnicha Arpien! ¡Isaac Tejera! ¡Roberto Hernández! ¡Océnto mal! ¡A dormir! ¡Pedro Fernández!